¡Vamos a hablar de Unión y de la reserva de date que cayó contra Belgrano de Córdoba! Fue 3 a 0 el triunfo del Pirata. ¡Venía la Escuelita de Unión! La Escuela de Fútbol del Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, venía a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Fue 3 a 0 el triunfo de Belgrano, decía. Unión jugó con Joaquín Papaleo en el arco, Brian Blasi, Felipe Lissi, Mariano Mauri y Bruno Pitón. En la defensa, Alexis Palacios, Manuel de Iriondo. Mauro Pitón, Jonathan Tarquini que llevó a la 10. Claudio Guerra con la 9. Y Víctor Gómez Vara volvió a hacer fútbol. Claudio Guerra en este caso en reserva, decía Víctor Gómez Vara, con la camiseta número 11. En el banco, Lucas Rodríguez, Pablo Espíez, Pablo Matos, quien integró el banco de los suplentes. Mirá vos, Pablo Matos, ya se le había perdido el rastro prácticamente. Tomás Lerman, Lucas Algo Sino, Carlos Cano y Tomás Bolsico, los 11 de unión. Los goles, Nico Ferreira el primero de Belgrano y después dos de Maxi Zárate. A los 12 del primer tiempo va a llegar el gol de Ferreira. Recién había arrancado el partido. 12 minutos iban de ese primer tiempo, decía. Y después, aquí está el gol de Ferreira. A los 28 del primer tiempo, Maxi Zárate puso el 2 a 0. Y en el complemento, a los 30 minutos, otra vez Maxi Zárate puso el 3 a 0 definitivo. En donde Belgrano se llevó los tres puntos. De la Tatinguita, cancha donde se jugó. Está muy linda la cancha de la Tatinguita. Es donde se jugó, decía. Este partido de reserva entre Unión y Belgrano. Fue el triunfo del Pirata, entonces. Por 3 a 0. Una fecha en donde hubo Superclásico, por ejemplo, que fue empate. 0 a 0. En donde hubo goleada de San Lorenzo, que es el cómodo líder ante Vélez. Por 3 a 0. San Lorenzo tiene 23 puntos y es el cómodo líder, decía, de la tabla. Unión, con esta derrota quedó quinto. Con 16 unidades. Y está en la quinta colocación en la tabla. Belgrano quedó séptimo con 15. Muy parejito. Allí el segundo de Belgrano, obra de Zárate. Y el tercero va a ser en el complemento. A los 30 minutos del complemento va a definir la historia. Pero aquí vemos la repetición del segundo gol de Belgrano y del gol de Zárate. Que casi abajo del arco termina tocando la pelota. Para ampliar la cuenta y ya comenzar a sellar el partido. Aquí el tercero. 3 a 0 entonces. Ganó Belgrano. Anti-Union. Estuvo Claudio Guerra, jugó Claudio Guerra el partido. Estas son las palabras del día entero. Contento, contento porque bueno, pude hacer 45 minutos de fútbol. Tuve una semana normal a la par de mis compañeros. Sumé estos 45 minutos que me sirven mucho y bueno, tratando de agarrar ritmo ahí, volver y ponerme a punto para pelear de otro lugar. ¿Pediste el cambio o era una decisión que ya se había tomado antes? No, no. Tenía más o menos la idea pero quería jugar un rato más. Pero bueno, ya había hecho fútbol el miércoles, había hecho un poco de fútbol el jueves. Entonces, tuve un día en el medio para descansar y ya hoy ya empecé a notar el cansancio y bueno, decidí por ahí parar. Había tenido una semana normal y ya estaba contento con lo que había hecho. ¿Cuál es concretamente la lesión, Claudio, que tenés? Tuve una distensión pero fue por ahí residente. O sea, entonces por ahí le dimos un poquito más de importancia. Tratamos por ahí de ir tapando algunos baches también, yendo a un especialista en columna, por ahí hacerme unas plantillas. Y fuimos tapando baches para que no vuelva a pasar. Así que bueno, ahora estamos en el proceso de fortalecimiento. Así que bueno, tranquilo. Estaba Madelo mirando el partido. ¿Vas a poder estar frente a Cruzeiro o no? No, la idea ya Leo la sabe. Lo mío es tratar de agarrar ritmo, ponerme a punto a la par de mis compañeros. Hoy sumé otra vez 45 minutos y la idea ahí sumando de a poco para estar a la par de mis compañeros que ya están en gran nivel. Y hemos llegado al final del programa. Nosotros nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana a partir de las 21 para hacer el programa de día miércoles de Somos Deporte. Chau. Chau.